El gobierno de la Ciudad de México, CDMX, anunció que en el pago de la tenencia habrá una ampliación del subsidio hasta el próximo 30 de junio, esto fue informado mediante un boletín de prensa emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas, SAF. De acuerdo con la dependencia del gobierno capitalino, la nueva prórroga del subsidio a la tenencia 2021 busca apoyar a las personas que pudieron verse afectadas por la pandemia provocada por el nuevo coronavirus COVID-19. De esta manera, el subsidio fiscal quedará con el 100% en el pago de la tenencia 2021 en CDMX durante todo el mes de junio. Es importante recordar que para obtener el beneficio de condonación de la tenencia, las personas físicas y morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias de vehículos deben tener vigente la tarjeta de circulación, no exceder los 250 mil pesos en el valor del vehículo, IVA incluido y una vez aplicado el valor de depreciación, cubrir los derechos de refrendo por la vigencia anual de placas de matrícula 2021, no contar con adeudos de tenencia de años anteriores.